La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que está dirigiendo la respuesta global a la crisis de langostas en la región de África y Asia, estima que el número de langostas podría crecer otras 20 veces durante la próxima temporada de lluvias, a menos que se intensifiquen las actividades de control, informó este fin de semana la ONU. Mientras que gran parte del mundo se enfoca en la pandemia del nuevo microbio que ha contagiado a varias miles de personas en todo el mundo, África Oriental está luchando contra la peor invasión de langostas del desierto en décadas, un flagelo de proporciones bíblicas de varios meses que los expertos advierten que podría recibir peor con una segunda ola más grande que ya llega a partes de la región. La situación actual en África Oriental sigue siendo extremadamente alarmante a medida que se forman un gran número creciente de nuevos enjambres en el norte y centro de Kenia, el sur de Etiopía y Somalia. Esto representa una amenaza sin precedentes para la seguridad alimentaria. Sudán del Sur y Etiopía. Durante mayo, los huevos eclosionarán en bandas de tolva que formarán nuevos enjambres a fines de junio y julio, lo que coincide con el inicio de la cosecha. Los enjambres masivos, están alimentados en parte por la crisis climática y han afectado a países como el Congo, Kenia, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Las plagas también se han visto en Yemen, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irán, Pakistán, India y China. El método principal para combatir los enjambres de langostas, que pueden devorar suficientes alimentos para alimentar a 35.000 personas en un día, es la pulverización de pesticidas. Sin embargo, la preocupación aumenta porque los esfuerzos de erradicación de la langosta en la región se verán cada vez más obstaculizados por restricciones de viaje relacionadas con la pandemia actual, y problemas de suministros. Por su parte China viene reclutando desde hace dos décadas ejércitos de pollos para combatir langostas. El gobierno chino ha donado miles de pollos a los pastores para comer enjambres de langostas y evitar así la destrucción de los cultivos. El famoso apetito voraz de los pollos se está aprovechando en China. Los funcionarios de la región noroeste del país de Xinjiang, han entregado más de 2.200 pollos a los pastores locales con la esperanza de frenar lo que ya está siendo un mal año para Asia y África por causa de los enjambres de langostas. Las gallinas son excelentes depredadores naturales de las langostas, dijo a un servicio de noticias de China, Yang Song, subdirector de una estación de campo de la oficina de veterinaria y ganadería de Gucci. Un pollo puede atrapar más de 600 langostas al día y puede cubrir media hectárea de pastizales, dijo Yang. Ha habido una disminución en la población de langostas en varios condados donde se adoptó la medida. Un informe del Centro de Control de Plagas de China en enero predijo incidentes más altos de lo normal de enjambres de langostas en la parte norte del país, principalmente debido a temperaturas más cálidas en invierno, según señalaron autoridades locales. Casi 10.000 acres o más de 4.000 hectáreas en el condado de Gucci, donde ya se ha desplegado el ejército de gallinas, ya han sido devastados por langostas que consumen grandes extensiones de pastizales. Según Song, los esfuerzos anteriores para erradicar las langostas en Xinjiang, incluyeron pesticidas que, si bien son efectivos, también terminaron matando insectos beneficiosos y dañando el ecosistema. Alternativamente, una bandada de solo 100 pollos, el año pasado en el condado de Gucci pudo limitar efectivamente el daño a más de 5.2 kilómetros. También existe la ventaja adicional del estiércol de pollo en el pasto, así como para que las familias consuman y vendan. Según Yang, el ejército más pequeño de pollos desplegados en Xinjiang, tuvieron alrededor de un mes para adaptarse al entorno local antes de que llegaran los primeros enjambres importantes de esta temporada. A principios del mes de abril China envió también 100.000 patos para luchar contra el peor ataque de langostas en décadas. China ha recurrido a un ejército de patos para luchar contra los miles de millones de langostas que llegan a sus fronteras desde África. La plaga de hasta 360.000 millones de insectos ha devastado hasta ahora el este de África. Antes de pasar por Arabia Saudita, Pakistán e India. Millones de langostas nacieron en Kenia la semana pasada, generando temores de que nuevos enjambres pronto puedan causar estragos en un África Oriental ya devastada. Las autoridades chinas enviaron las 100.000 aves a su frontera de Xinjiang, en el extremo oeste del país, el mes pasado, donde se encuentra con Pakistán e India a medida que las langostas continúan pululando hacia el este. Los patos pueden comer más de 200 langostas al día, en comparación con los pollos que pueden devorar solo 70. Pakistán declaró una emergencia nacional porque los saltamontes causaron escasez de alimentos al destruir los cultivos donde el primer ministro Iran Khan, llamó al evento el peor ataque de langosta en décadas. Las autoridades soltaron miles de patos caminando en legiones por distintos caminos para enfrentar a los insectos. Los patos forman parte de las tropas aliadas para combatir al insecto. Estas tropas de pato, se han utilizado antes para combatir las infestaciones de langostas y pueden ser más efectivos que los pesticidas. Un residente llamado Wang, de Xinjiang, dijo al periódico chino Global Times que los brotes de langosta anteriores ocurrieron a fines del verano y el otoño en las áreas de pastizales de la región, pero las temperaturas invernales combinadas con la falta de pasto en la región dificultan la vida de las langostas. Wang explicó que una división del cuerpo de producción y construcción de Xinjiang, en Hamí, solía prevenir el brote de langosta criando patos y pollos. Dijo que un patito puede controlar 4 metros cuadrados de tierra y comer las langostas. Según Wang, el uso de patos para prevenir la plaga de langostas es económico y ecológico en comparación con la pulverización de pesticidas. Sin embargo, Zhang Long, profesor de la Universidad de Agricultura de China, dijo a los periodistas en Pakistán que los patos no serían adecuados para las condiciones climáticas locales. Los patos dependen del agua, pero en las zonas desérticas de Pakistán, la temperatura es muy alta. Zhang, parte de una delegación de expertos chinos enviados para ayudar al país del sur de Asia a combatir las langostas, aconsejó el uso de pesticidas químicos o biológicos. Lu Lixi, de la Academia de Ciencias Agrícolas de Xinjiang en China, describió a los patos como armas biológicas. Añadió, a los patos les gusta permanecer en un grupo para que sean más fáciles de manejar que los pollos. En este último brote, se dice que es el peor en 25 años, un enjambre de langostas en Kenia alcanzó los 60 kilómetros en línea recta. Las langostas del desierto pueden viajar hasta 152 kilómetros en un día y pueden comer su propio peso corporal en material vegetal, lo que significa que incluso un pequeño enjambre puede consumir tanta comida como lo harían 35 mil personas en un día, según la ONU. Durante cada ciclo de reproducción de tres meses, una sola langosta puede reproducir 20 más, por lo que los enjambres masivos ahora amenazan los cultivos a ambos lados del Mar Rojo. La ONU advirtió que una segunda escotilla inminente de los insectos podría amenazar la seguridad alimentaria de 25 millones de personas en toda la región. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación tiene un boletín de observación de langostas. Su más reciente dice que la situación sigue siendo extremadamente alarmante en Kenia, Etiopía y Somalia, donde las infestaciones generalizadas de la langosta del desierto y una nueva generación de cría amenazan la seguridad alimentaria y los medios de vida en la región. La Organización Unidas para la Agricultura y la Alimentación La Organización Unidas para la Agricultura y la Alimentación